Constantino, doble Pound for Pound Canelo, ya hace mucho que nos saludamos por última vez ahí en Las Vegas en una pelea en la cual ganaste y en la cual te quiero desear muchísima suerte y más que suerte, mucho éxito porque yo sé lo mucho que te has preparado, yo sé lo chingón que eres y creo que no necesitas suerte, lo único que necesitas es disfrutar, mostrar lo que eres y lo que vales y todos vamos a estar muy felices de verte ahí luchar por tu país, por nuestra ciudad, así que te deseo lo mejor, sigue poniendo el nombre de México muy en alto, sigue empujándote y espero poderte ver pronto. Te admiro mucho, hasta luego. Cantera Tapatía y con mucho cariño te mandan, el sábado se juega el clásico de Los Ángeles, el FC contra el Galaxy y ahí está un regalo para ti. Especialmente porque la está rompiendo el chicharito ahorita, eh. Sí, me da mucho gusto. Ya, ya. Oh, de su número, eh. Su número y con canelos, eh. Con su nombre. Muchas gracias. Saúl, ¿le podrías mandar un mensaje a Javier? Sí, muchas gracias, muchas gracias chicharito. Me acuerdo cuando hicimos aquella entrevista hace mucho que estábamos empezando prácticamente nuestras carreras y ahora, pues, prácticamente hemos logrado mucho y la verdad que muy contento, muy orgulloso de ti también y muchas gracias. Ánimo. Felicidades campeón, feliz suerte. Gracias, eh. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia.